¿Qué es la cirugía refractiva y la cirugía del cristalino? Soy el doctor Milan Pesic, estoy trabajando en la clínica Barraquer desde 1995. Me dedico a la cirugía refractiva y la cirugía del cristalino, donde siempre utilizamos tanto las técnicas como tecnologías más avanzadas. ¿Qué es la cirugía refractiva y la cirugía del cristalino?